Me vacunaron rápido, en junio recibí la primera dosis y ya tengo la segunda. Así que la verdad que fue demasiado rápido, más de lo que esperaba. La verdad que súper organizado, súper cuidado, súper rápido, así que nada, excelente la organización. ¿Toda la familia ya se ha vacunado? Sí, toda la familia vacunada. Ahora estamos esperando por los chicos, porque como no tienen factores de riesgo, entonces obviamente ellos van a seguir esperando hasta que a ellos les toque. La segunda dosis de AstraZeneca, sí. ¿Ya la esperabas? Sí, estaba ansioso, pero en realidad fue rápido de todas maneras. En junio me había recibido la primera dosis, así que bueno, ya completando el cronograma. ¿Cómo viste nuevamente el operativo al volver acá? Muy bien, la verdad muy bien, lo destaco. Rápido, ágil, así que lo destaco. Y muy buena la atención recibida, aparte, por parte de toda la gente. No, todavía no cumplía los tres meses que habían dicho, el 23 cumplíamos los tres meses. Sí, 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 sí. Sí, porque es nuestra salud y los tenemos que cuidar, los cuidamos con todas las cosas y ahora hay que cuidarse igual con el barbijo, pero bien, espectacular, muy lindo, me encantó. Muy linda atención y le agradezco a todo el servicio de enfermería que los hace poner la vacuna y trabajar todo el tiempo. Tenemos los protocolos en casa, todo barbijo, donde salgamos y el alcohol en gel. Y por ahí dicen, no, los chicos no se cuidan, no. Ustedes sí, porque las normas las ponemos nosotros, como papás. Estamos terminando, completando el calendario, ya el esquema de vacunación, así que felices. ¿Todas las familias ya están vacunadas? Todas las familias, todas las familias. Primero nuestros padres y ahora nosotros, así que ya estamos, todos.